Tenemos de buena cuenta Francisco Figueroa, Renato Ibarra viene para quitarle la pelota, Renato entregando de manera equivocada aunque Roger Martínez también la sigue peleando, el propio Henry Martín entrega aquí el disparo, gol, gol de Roger Martínez, América poniendo ya cifras insultantes al marcador, le dio la vuelta al Pachuca, termina repasándolo con esta serie de espacios que está gozando.